Yo hice todo lo que me podría haber matado dos docenas de veces. No es simplemente por egoísmo que quieres hacer algo que otros no pueden hacer. Se trata de empujarte a ti mismo, más allá de tus límites, a alguna parte. Juventud sin ningún sentido de aventura no es juventud. La primera pregunta es de Georgie. Sadhguru, sabemos que usted siempre está listo para una aventura, pero muchas personas jóvenes comienzan deportes de aventura sin pensarlo e incluso pierden la vida en el proceso. ¿Cuál es su sugerencia para los jóvenes que se encuentran en los deportes de aventura? Bueno, no tengo derecho a aconsejar a nadie en este campo porque yo hice todo lo que me podría haber matado dos docenas de veces. Pero estoy aquí de alguna manera. Así que, mira, cuando decimos aventura, tú puedes tener venturas en tu vida o puedes tener aventura. Aventura significa no sabes dónde estará tu pie al siguiente paso. Eso es aventura. Eso significa que hay peligro. No hay peligro. Todo es seguro. No hay aventura. No es así. Es una aventura. No estoy en contra de las aventuras, pero estás hablando de aventura. Eso quiere decir, tú deseas entrar en algo que tú no conoces. ¿No es así? Si entras en lo que conoces y es predecible, eso no es una aventura. Eso es solo una actividad. Así que debo decirte esto. ¿Por qué debería decir todo esto y hacer que algunas personas locas hagan algo loco? Bueno, una cosa, mi padre, la posición y estaba constantemente preocupado por mí. Su mayor preocupación era, solía tocarse en la cabeza y decía, este chico no tiene miedo en su corazón. ¿Qué es lo que le pasará? He oído este diálogo desde la edad de cinco o seis años. Él no tiene miedo. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Un día yo tenía alrededor de once. Dijo la misma cosa. Él no tiene miedo en su porque una cobra de doce pies de largo vino y yo solo la recogí y me fui. Así que él, esta es la primera vez que él lo ve. Yo lo he estado haciendo desde que tengo seis años. La primera vez que lo vio. Y luego, él tenía una motoneta Vespa. Desde los nueve años, yo la estaba manejando sin que lo supiera. La estaba limpiando para él, pero la estaba manejando. Así que un día, ya sabes, enfrente de nuestra casa, el camino está un poco inclinado. Yo solo estoy llegando y poniéndola en neutral y voy de pie en el asiento y llegando así en la motoneta Vespa. Él me vio y su corazón se rompió. Así que dijo, este chico no tiene miedo en su corazón. ¿Qué hacer? Entonces le pregunte, ¿cuándo es que el miedo se convirtió en una virtud? Él dijo, lo ves, te dije que no tiene miedo. Así que, ¿por qué estamos pensando que tenemos que entrar en la vida temerosos? Si estás temeroso, el miedo es una de las peores emociones que las personas atraviesan en sus vidas. ¿Por qué sucede el miedo? Es, estás imaginando algo que aún está por ocurrir. ¿Hola? Te estás imaginando algo. Así que lo que estás sufriendo no es alguna situación. Estás sufriendo tu propia imaginación. No. La imaginación es una cosa fantástica. Tú eres un arquitecto. Tú tienes que imaginar, pero si cada edificio que te imaginas y temes que pueda caerse, te volverá loco. Incluso en la arquitectura hay aventura. ¿No es así? Debes ver Ranakpur. ¿Has visto Ranakpur? En Rajasthan, debes verlo. Ranakpur también tiene Kumbhalgar a 20 kilómetros. Es la segunda pared más grande en el planeta. La mayoría de los indios lo saben. Porque guardamos todas las cosas de las que deberíamos estar orgullosos en secreto. Está en Kumbhalgar. Cerca de ahí está Ranakpur. Este arquitecto es un hombre loco. Pero, pero, él es un hombre loco, súper cuerdo. Porque sabe lo que está haciendo. Mira, si construyes un edificio, este es un templo con mil columnas. Si estás pensando en la seguridad, ¿qué harías? Por si acaso, durante un periodo de tiempo, si una columna se derrumba, porque en esos días, el material es solo piedra. No hay acero y concreto y esas cosas. ¿Te aseguraría si una columna se cae, que habrá otra columna que mantendrá el templo en pie? No, él lo construyó de tal manera. La audacia de él es tal que si tumbas una columna, el templo entero caerá. Su orgullo en su inteligencia y capacidad es tal que él lo hizo de tal manera. Si una columna cae, el templo no debería existir. Y está en pie por más de 500, 600 de años, sin ningún problema. Tú eras algo así en el centro de yoga. Construimos una cúpula elíptica, sin acero, sin concreto. Y en la parte superior es solo de 8 pulgadas, de grosor. Y solo para asustar a las personas, dejé un agujero de un diámetro de 9 pies. La gente decía, esto va a colapsar. No va a colapsar. Si tú no tienes ninguna aventura en tu vida, en lo que sea que hagas, no importa, en cada esfera de la vida hay espacio para la aventura. Esto significa que debes confiar en tu capacidad y competencia e ir a un paso y un paso. Más que eso, hay un riesgo, por supuesto. Si no hay riesgo, no hay aventura. ¿No es así? Entonces los jóvenes morirán Sí, por desgracia. A veces sucede. Antes de cumplir 35 años de edad, al menos 12, 13 de mis amigos murieron. Algunos en motocicleta, algunos en parapente y todas las cosas que hacíamos juntos, algunos de ellos murieron. Bueno, no me mataron a mí, pero... ¿Podría vivir sin haber hecho todas esas cosas? No. Incluso si una de esas situaciones me hubiese terminado, aún así lo haría. No es simplemente por egoísmo que quieres hacer algo que otros no pueden hacer. No se trata de eso. Se trata de empujarte a ti mismo, más allá de tus límites, a alguna parte. Pero hoy en día, el mundo está mucho más organizado. Hay toda una gran cantidad de equipo. Cuando lo estábamos haciendo, cosas locas, no teníamos ningún tipo de equipo. Solo hacíamos las cosas, simplemente así. Pero hoy en día, hay equipos de seguridad, hay sistemas, hay redes y hay tantas cosas. Bueno, uno de ustedes debe iniciar una aventura en la aventura y traer el equipo adecuado y todo. Mira, ahora mismo, algunos de los chicos jóvenes, cuando reciben la moto, quieren hacer algún truco. Como yo lo hacía, pararse en la motoneta, manejando. ¿Quieren hacer esas cosas? Yo digo, si no puedes detenerlos, lo único es, no deberían estar haciéndolo en la calle. Hay que crear un espacio en el que puedan hacerlo con una cantidad razonable de seguridad. ¿Es 100% seguro? No. Nada es 100% seguro. Todos nosotros somos mortales, ¿no es así? Pero debemos crear niveles razonables de seguridad donde los jóvenes experimenten aventura. con la cantidad mínima de riesgo. Aventuras sin riesgo, no hay tal cosa. Yo era una persona, la gente estaba muy sorprendida. Cuando hablé a favor de Yalikatu en Tamil Nadu, dijeron, Sadhguru, no puedes decir esto. Les dije, mira, ¿eres capaz de construir arenas deportivas en todos los pueblos? Puedes hacer que jueguen fútbol, esto, deportes de aventura, todo en los pueblos, ¿puedes? Realmente no hay nada. Lo único que tienen es un deporte tradicional que juegan una vez al año, lo cual es arriesgado, por supuesto, pero viene de una tradición de hacer algo. Es arriesgado para el animal, es arriesgado para el hombre. En realidad, más arriesgado para el hombre que para el animal. Cuando hablé a favor de ello, todo el mundo tuvo resistencia. No puedes decir esto. Les dije, mira, juventud sin ningún sentido de aventura no es juventud. Puedes siempre, ya puedes enterrarlos como ancianos. Tienen que hacer algo, pero esto no quiere decir que tienen que hacer cosas salvajes en la calle. Podemos crear situaciones y espacios donde pueden hacer esto con una cantidad razonable de seguridad. No hay seguridad absoluta. Algunos de los padres que están aquí no aprueban esto, pero de otra forma lo harán en algún lugar donde no los puedas ver. Esto es algo que noté en Estados Unidos. En especial, tenemos nuestro centro, se encuentra en Tennessee, entonces veo esto. Si vas a la tienda, voy a una tienda de motocicletas y veo que hicieron motocicletas para niños de tres años. En realidad, construyen motocicletas para ellos. Niños de tres años están manejando a toda velocidad, motos todoterreno. Yo pensé, esto es genial. Los padres están parados ahí, totalmente cubiertos con casco, camisa, todo. Están manejando. Esto es genial porque esto tiene que suceder. De lo contrario, harán algo alocado cuando tienen 15, 16, sin ningún tipo de entrenamiento, sin ninguna preparación, sin el equipo de seguridad. Entonces, no sabemos cómo terminará. ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.